Y tenemos el gusto enorme de recibir a Fernando Butasoni. Bueno, estaremos hablando de su último libro, Tierra Mínima. Estaremos hablando, como siempre, de su carrera, de su investigación, de su trabajo como periodista, como guionista y como escritor. Gracias por acompañarnos. Un gusto enorme recibirte siempre. Al contrario, gracias a vos, al programa, al canal. Es un gusto estar en el living. Fernando, estábamos hablando antes de estar al aire de que, bueno, justo se dio la presentación de este libro, que además tuve la posibilidad de verla con la presencia de Luis Ardo, de Caetano, o sea, de un montón de gente, de Blair también. Y el día después, parcance de salud. Sí, un pequeño... Un parcance fuerte, ¿no? Sí, hice un infarto, un infarto muy serio, y de ese infarto fui a un quirófano porque no había manera de resolverlo mediante cateterismo ni nada. Y bueno, ahí me abrieron como un pollo. Sí, operación a corazón abierto. Exacto. Y me sustituyeron unas arterias que estaban tapadas, me las sustituyeron por otras, que parece que son menos necesarias en el cuerpo. Estuve un periodo ahí medio delicado, pero me fui recuperando rápidamente y ya estoy perfectamente, estoy haciendo gimnasio, estoy empezando a hacer notas de prensa, que no pude hacer cuando salió el libro. En fin, cumpliendo de nuevo con mis obligaciones. Claro, y cómo estás alímicamente también, ¿no? Porque en realidad esto, me imagino que es un cimbronazo y te genera además la conciencia de lo frágil que es la vida. Sí, supongo que cuando uno llega a determinada edad sabe que está más cerca del arpa que de la guitarra, ¿no? Sos un hombre joven, Fernando, todavía falta. Pero estos episodios así, mi mujer me dice en broma que era de las pocas cosas que me faltaba tener un infarto. Estos episodios son muy dramáticos, por un lado, pero también son muy aleccionadores, por otro, ¿no? Te demuestran la fugacidad, pero también la importancia de determinadas cosas que precisamente por lo fugaz que es la vida uno tal vez no le presta la atención que debe en el día a día. O sea que fue una experiencia enriquecedora. Claro, me imagino que las prioridades quedan ahí como bien colocadas, de vuelta, ¿no? Exactamente. Después entramos de vuelta a la rutina, a la vorágine. Como que alguien te dijera, mira, vení, vamos a acomodar esto. A acomodar esto. ¿Qué es lo importante y qué no? Exactamente. De todas maneras, creo que hay temas que son bien importantes también para nuestro país, que vos te has encargado de estudiar, de documentar, que es muy importante también, en definitiva, para poder dejar registro de algo que ya sabemos que obviamente pasó, pero que debe mantenerse vivo hasta que no se conozca la verdad absoluta para las nuevas generaciones. Y en este libro, Tierra Mínima, haces un trabajo también que yo, al momento de leerlo, lo sentí también como un homenaje, ¿no? Al trabajo de los antropólogos forenses. Sí. ¿Cómo es que nace la idea? Bueno, nace justamente a partir del desconocimiento mío y del común de la gente, durante bastante tiempo yo estuve preguntando y nadie sabía nada. Hay un grupo de antropólogos forenses. ¿Qué son los antropólogos forenses? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Cuándo trabajan? Y me pareció que era interesante contar cómo un pequeñísimo grupo de científicos, son 10 o 11, todos los días, durante 9 o 10 horas, se dedican a rastrear documentos, a rastrear informaciones, a conversar con gente, pero también a abrir tumbas en cementerios, ir a nichos y retirar cajones, ataúdes de esos nichos, cavar la tierra de los cuarteles, buscando a aquellas personas que están desaparecidas por el terrorismo de Estado. Y me pareció que era un trabajo que debía preservarse porque si no se iba a perder. Se pierde en el marasmo de noticias, de informaciones, de cosas. Al final, estos días iban a terminar siendo más recordados por otras cosas que por eso. Entonces fui a hablar con Alicia Luciardo, que es la antropóloga forense, que es la directora además del grupo de investigación, y le planté la idea. Y me dijo, me parece fantástico. Ahora, te quiero aclarar, yo le tengo terror a la muerte. Sí. Entonces me pareció medio extraño. Ese que trabaja con la muerte constantemente. Todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Y es más, esto tal vez no lo debería decir, pero se la lleva a la casa. Porque hay huesos que los estudia en su casa y quedan en su casa. Como una persona con esas características, una científica, una persona, digamos, formada, con estudios en Estados Unidos, con presidenta de la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense, como una mujer como eso, lo primero que me dice es, le tengo terror a la muerte. Entonces, eso me llevó además a darme cuenta de que además de contar la historia del trabajo que hacen, era bueno contar quiénes eran esos seres humanos. A mí me pareció fantástico, porque obviamente a Alicia la conozco, más la hemos entrevistado aquí en el programa en varias oportunidades, pero a partir de leer tu libro, siento que la conozco un poco más y que también de alguna forma entiendo sus motivos y lo respeto aún más. Porque el trabajo que hacen es un trabajo, como decís tú, de hormiga, del día a día, y es un trabajo de resistencia ante un montón de situaciones que se fueron planteando a lo largo de los años. Pensaban eso de la Operación Zanahoria, que se había dicho, y que ellos decían, no, no es por acá, y continuaron con un camino muy incierto, porque el camino que ellos desarrollan a diario es incierto, y justo ahora estamos en un momento donde hubo varios hallazgos, y que está confirmando que era el camino correcto. Pero tardaron siete años en empezar a recorrer ese camino. Es decir, estuvieron, imaginémonos un lugar tres o cuatro o cinco veces más grande que el Parque Roosevelt, sin ningún tipo de urbanización, ni camino, ni nada, árboles, matorrales, espinas, etc. Bueno, ahí hay que encontrar unos huesitos. Y ellos estuvieron en esa tesis durante siete años, hasta que lograron encontrar en el año 2019 los restos de Blayer, de Eduardo Blayer, que es lo que yo relato en el libro, digamos. Creo que ahí hay una, no solamente hay un tesón y una voluntad de parte de ellos, sino también un razonamiento científico muy profundo acerca de cuáles son los métodos de investigación y cómo deben llevarse adelante. Fernando, vos sos muy atado a la verdad, ¿no? Y escuchaba en la presentación de este libro que decía, Alicia, lo que pasa es que cuando venía a preguntarnos, no nos acordábamos mucho. Yo tenía como una idea, porque en el momento estábamos trabajando y de repente no estábamos tan conscientes de quién mantenía el fuego, quién entraba, quién salía. Mucho menos sabíamos lo que estaba pasando afuera. Por ende, me imagino que habrá sido también un gran trabajo de tu parte el con todas estas subjetividades, como la vida misma, ¿no? Cada uno tiene su relato, armar una historia. Sí, yo procuré siempre contrastar todas las versiones entre más de uno, ¿no? Es decir, tener dos o tres versiones coincidentes para decir, bueno, esto efectivamente ocurrió. Tuve la posibilidad de ver miles de fotos de esa jornada que duró 39 horas de corrido, es decir, los antropólogos estuvieron 39 horas de corrido en el campo, excavando para retirar hasta el último hueso de Blair, de quien después se supo que era Blair. Y tuve también la posibilidad de leer muchos documentos hechos a pie de trinchera, digamos, ahí en el lugar, que son los más fiables porque están escritos en el momento en el que pasan las cosas. Y con todo eso armé una, digamos, cronología o una historia que yo creo que en aquellas cosas que yo no estaba demasiado seguro si eran exactamente como alguno decía que eran, no las puse. Y puse otras que son inverosímiles. Yo soy consciente de que la gente puede no creerlas, puede creer que es un truco literario, digamos, pero que están absolutamente documentadas y por lo tanto las puse así, las puse igual, ¿no? Un día en el año 2012 Alicia Luciardo estaba con otros dos compañeros en la batallón 14 de paracaidistas donde ahora apareció el último cuerpo y se cae una rama de un roble, una rama grande, sin motivo aparente, no había viento, la rama no estaba seca y cae arriba de una carpa militar que no había nadie. Y Alicia dice hoy vamos a encontrar un cuerpo. Y en broma uno de los compañeros manda a través de SMS porque no había WhatsApp todavía, manda a través de SMS, dice Alicia que hoy vamos a encontrar un cuerpo. Eso está documentado. Bueno, 40 minutos después encuentran los restos de Ricardo Blanco a 20 metros, 30 metros donde estaban ellos. Entonces, yo tuve muchas dudas sobre si publicar eso o no porque podía restarle seriedad. La seriedad científica. Sí, claro. Pero digo, pero pasó. ¿Y cómo no voy a ponerlo si pasó? Es ocultarle a la gente una cosa que ocurrió como ocurrieron otras, ¿verdad? Porque además la vida es así, ¿no? Exactamente. En definitiva, hay un montón de otras cosas que uno creerá o no creerá pero pasan. O que pueden ser casualidades. Pueden ser casualidades. Pero que ocurren y ocurrieron y bueno, y ahí están escritas. Me permitió descubrir a esas cosas y a esa gente, digamos, extraordinaria que son medios muy retraídos. Yo digo un grumo que son medio capincho, ¿no? Son poco visibles, retraídos, no les gustan mucho las luces, les gusta trabajar en el campo, pero son personas extraordinarias. Qué maravilloso lo que también uno al leer el libro se da cuenta, dice un cuerpo, ¿no? Sí. Lo que dice tantos años después un cuerpo, qué tanto se puede llegar a saber por un cuerpo después de, bueno, un enterramiento clandestino y muchísimos años. Medio siglo, medio siglo. y cómo pueden descubrir todo. Eso es maravilloso. Bueno, hay un, había, porque falleció un gran antropólogo forense estadounidense, Clyde Snow, que decía, hay que hablar con los muertos, hay que hablar con los huesos. Los huesos hablan, hablan bajito, pero no mienten. Entonces, a través de un montón de huesos, sucios de tierra, con pedazos de cala herida, rotos en algún caso, faltando algún pedazo en otro, con todo eso uno empieza a estudiarlo detenidamente, obviamente con el conocimiento científico adecuado y puede llegar a casi, casi al límite de la identidad, la cual debe ser confirmada por métodos que antes no existían, que es el famoso ADN. Las muestras de ADN, claro, lo que se va a acotejar a Córdoba. Claro, que es donde hay un laboratorio adecuado para acotejar muestras que además, en algunos casos, pueden estar deterioradas. Pero, sí, el trabajo... Pero el caso de Blay y el tema del violín, por ejemplo, eso fue dramático y además a mí me emocionó mucho porque desde que empezaron a limpiar los huesos de la clavícula, yo no sé si este es un tema muy tétrico para la hora, para esta hora, pero empezaron a limpiar los huesos de la clavícula y Alicia descubrió que tenía ciertas como deformaciones del hueso, ¿no? Y después en el dedo meñique de la mano izquierda también tenía cierta deformación rara. Ella pensó que podía deberse a una actividad profesional, un obrero del puerto pensaba ello, un marinero, pero bueno, eso no pasó de ahí, no hubo ninguna confirmación de nada, hasta que llega la identidad, llega el día que es tal vez el día más dramático de toda la historia del hallazgo, que es el día en el que los familiares van a confrontar los restos, es decir, entran a una habitación donde hay un esqueleto armado arriba de una mesa, armado anatómicamente, y ahí surge y Alicia comenta que tenía unas ciertas deformaciones en tal hueso y en tal hueso que ella no se explicaba porque él era odontólogo, Blayden, no tenía ningún... Y uno de los hijos dice no, lo que pasa es que él tocaba el violín desde que era niño. Claro. Y eso era una confirmación más. Esas deformaciones eran por sostener el violín. Y realmente fue un dato impactante, que tal vez si lo hubieran tenido desde antes la sospecha hubiera sido mucho mayor de a quién pertenecían esos huesos. Claro. Y además ahí se genera como que también está planteado ese doble sentimiento porque está el hallazgo que es un momento de éxito por decirlo de alguna forma, lo encontramos, pero después también de evidenciar ya ahora con un cuerpo lo que pasó. Todos me dijeron la misma palabra. Es muy contradictorio. Por un lado siente una euforia y una alegría enorme porque su trabajo dio frutos, porque lograron el objetivo por el que estuvieron siete años trabajando. Día tras día. invierno y verano, lluvia, sol. Y por otro lado el horror de comprobar que ahí había una persona que había sido no solamente maltratada, golpeada, asesinada, sino además enterrada en medio de un enorme basural que hay ahí en la orilla del Arroyo Miguelete. como que el lugar más infame de todo ese enorme cuartel fue el lugar que eligieron para sepultarlo. Y esa doble sensación de alegría y de tristeza se transmite también hasta la jueza, la jueza del caso, el fiscal Percival, ni que hablar los familiares que por un lado tienen paz y por otro lado tienen esa realidad. ¿Vos sabés que escuché la otra vez cuando finalmente identificaron el cuerpo de Arigón en los últimos restos escuché a la hija que decía algo que a mí me generó mucho, me impactó mucho porque decía hasta en las guerras los cuerpos se devuelven y en este caso habla de mucha cobardía porque fueron enterrados y ocultados y pensaba en eso en lo importante para esas familias de poder cerrar ese círculo más allá de que ya lo saben no es lo mismo tener ese cuerpo en mi caso yo debo confesar que no logro entender el mecanismo político mental ideológico de quienes decidieron esconder los los cuerpos del delito de los crímenes dentro de los cuarteles cuando podían en esa situación concreta plena dictadura podían tirarlos a la orilla de un camino que la familia tuviera su muerto reventado pero su muerto al fin el hecho de ocultarlo es casi te diría que es casi como infantil es esconderlo en un lugar en el cual tarde o temprano se va a saber y va a aparecer es muy perverso es muy cobarde yo creo que sigue siendo muy cobarde porque todavía hay gente hay militares y civiles que saben con bastante precisión donde están muchos no todos muchos de los desaparecidos uruguayos que no lo digan a esta altura del partido me parece de una crueldad humana inaudita claro sí porque es un tema que obviamente esto excede a cualquier partido político totalmente es un tema de Estado es un debe que tenemos como país bueno en el propio GIAF en el propio grupo de antropólogos hay distintos antropólogos de distinta afiliación política es decir es un grupo de científicos que uno piensa en una cosa otros pueden pensar lo contrario realmente estar en polos opuestos pero todos tienen conciencia de la necesidad humanitaria de devolverle a la familia los cuerpos los restos de sus seres queridos el martes que viene vamos a hacer una especie de charla de mesa redonda con todos los antropólogos con los 10 que participaron en estos hallazgos con el público de la feria del libro va a ser a las 8 de la noche digo para invitar a los que le interese para que la gente sea la que les pregunte los que les cuestione los salude o les diga lo que les tenga que decir ellos van a estar ahí yo también adelante de la sala para que cada quien diga lo que tenga ganas de decir porque muchas veces pasó con este libro en las redes sociales de manera anónima se maltratan el tema a mí yo tengo el cuero duro pero puede haber gente que le duela otra vez el mismo tema otra vez la misma historia si pasemos página hay que dar vuelta pero para dar vuelta la página primero hay que tenerla la página el gran problema es que esa página falta y es necesario si yo estoy de acuerdo dar vuelta la página pero primero hay que tenerla y hay que leerla totalmente me imagino que habrás generado un vínculo ahí con Alicia y habrás seguido también de cerca con estos nuevos hallazgos claro muy de cerca si con Alicia tenemos una amistad construimos una amistad en realidad muy profunda yo la conocía cuando ella era una chiquilina tenía 18 años 19 años y quería ser fotógrafa mirá desde entonces la conozco después ella hizo toda una carrera científica en Estados Unidos y bueno me la reencontré ahora intercambiamos muchas veces mensajes hoy almorcé con ella y en general hablamos de bueyes perdidos de cualquier otra cosa no hablamos de temas vinculados ni a su trabajo ni al mío pero tenemos una relación muy estrecha yo la quiero mucho creo que es una gran persona un gran ser humano y una gran universitaria uruguaya bueno tierra mínima está disponible en todas las librerías del país para quienes quieran pueden ir a buscarlo adquirirlo me parece que es muy importante poder leerlo conocerlo de cerca hoy estamos todo el tiempo de alguna forma teniendo como más cercana a Alicia y a su equipo a través de estos hallazgos pero bueno es una forma también de entender cuál es su trabajo en campo exactamente en la interna Fernando muchísimas gracias por acompañarnos no te voy a preguntar si estás escribiendo alguna cosa porque con todo este tema me imagino que no no has tenido tiempo de nada pasó algo muy gracioso antes de presentar el libro dos o tres días antes le dije al director editorial de Penguin de la editorial le dije mirá con este libro yo me voy a tomar un año sabático no voy a escribir nada durante un año mirá cosa que se viene cumpliendo pero ajeno a mi voluntad está muy bien así que bueno ahora descansar y ya vendrá gracias por acompañarnos un gusto recibirte gracias a vos muchas gracias